Sí, claro, llueve todavía, pero suave, como diría un amigo, suave como la brisa, así está la lluvia. Hay un viento que a ratos provoca, cierto, que se sienta más fuerte la lluvia, pero no es tanto. Somos del sur, estamos acostumbrados a la lluvia más que al frío. Usted hablaba algo, algo que hace escuchar de este beneficio que hay mañana, y hay hartos grupos, los mundiales de Corbea son buenos, Miguel Ángel, tuve la oportunidad de verlo, así que si usted va, va a pasarlo muy, muy, muy bien, así que colabore también con la gente que lo está necesitando. ¿Usted también estuvo por ahí poniendo remedio? Claro que sí, pues, Miguel Ángel. Se me olvidaba. Pues sí, bajaste remedio. Oiga, sí, hay harto grupo musical ahí, me doy cuenta. En esa zona, Loncoche, Corbea, Pitosquempo. Sí, harto grupo musical y bien buenos, ¿sabe? A uno le dan ganas de bailar. Eso, cuéntenos. Exacto. Mire, ¿se acuerda? Hace algunas semanas atrás estuvimos allá en la zona lacustre de la Araucanía, cuando teníamos vientos de 60, 70 kilómetros por hora, y muchas viviendas llevaban incluso seis días sin servicio eléctrico. Así es. Bueno, en aquella oportunidad, CGE recogió el guante, recogió los cuestionamientos de los clientes, bueno, clientes que además pagan por un servicio, no hay que decirlo, y se puso las pilas, por decirlo de alguna forma. Comenzaron una serie de podas que se están realizando principalmente allá en la zona lacustre de nuestra región de la Araucanía, en la zona de Villarrica, Pucón, que son los sectores más complicados cuando se registran vientos en lo relacionado a interrupción del servicio eléctrico. Estuvimos, me acuerdo yo, en aquella oportunidad conversando con una señora que perdió toda su producción de mermeladas, de algunas frutas, de carnes, que la tuvo que trasladar hasta otro domicilio para poder mantenerlas y no perderlas. Bueno, la Compañía General de Electricidad inició un trabajo preventivo, pensando en el invierno, es la labor por la que les corresponde además, el realizar las mantenciones en sus líneas de transmisión. Así que allá en el sector Molco de Villarrica comenzó este trabajo que va a involucrar una revisión de más de mil kilómetros de tendido eléctrico para analizar las situaciones más complejas y poder, insistimos, dar solución a este problema que parece habitual cuando se registran rachas de viento en la zona lacustre, principalmente en los sectores más apartados del radio urbano. Así que una labor que comenzó hace unos días, un trabajo preventivo de podas que se va a extender durante esta temporada y que también se piensa a largo plazo. Ahora el llamado también es a la gente, a los propietarios de predios que colinden o estén muy cerca del tendido eléctrico, también a evitar el realizar construcciones muy cerca de los cables o también plantar algunos árboles que con el paso de los años se pueden complicar y pueden generar también algún problema ahí con la suspensión del servicio en días de viento. Miguel Ángel. El sistema preventivo porque una vez que cae el sistema, una hora, dos horas y a veces han pasado casi 24 horas a la espera de reponer el servicio y claro, la gente se indigna porque además de tener condiciones meteorológicas adversas, mucho viento, lluvia y situaciones así que van generando inquietud al interior de la familia, no se tiene la energía eléctrica. Y como usted mismo hizo un reportaje por ahí que es, Cristian, no solo se afecta que no pueda encender la ampolleta, no tiene refrigerador, no tiene ningún elemento que pueda permitir mantener un hogar a un nivel que hoy día lo tenemos en la gran mayoría. Entonces, evidentemente, es bueno esto anticipadamente trabajar en esa línea. Exactamente. Pensando en lo que comentábamos hace un rato y que usted acaba de comentar, estuvimos en aquella oportunidad con familias que llevaban cinco o seis días, algunas de ellas, sin servicio eléctrico y no se trata solamente de no poder prender el televisor o una ampolleta. Se pierde alimentos, se pierde el trabajo de muchas personas que mantienen precisamente sus productos refrigerados y eso obliga, ¿cierto?, a tener que buscar alternativas que muchas veces no son las mejores, pero no queda otra opción. En ese caso, esta señora debió mover casi todo su refrigerador, hablamos de carne, alimentos, hasta otro domicilio. Afortunadamente tiene esa posibilidad, pero existían personas que llevaban seis días y perdieron todo, perdieron carne, principalmente productos que una vez que se sacan del refrigerador ya no pueden ser consumidos. Entonces, el trabajo, el poder adelantarse, uno esperaría quizás que esta información las pudiéramos entregar durante el verano, que si bien se realiza, quizás no es tan masiva, pero nunca es tarde, dicen por ahí, si la dicha es buena. Así es. Mire qué buen dicho, ¿eh? Buen dicho, bicho. Bueno, yo creo que esto trae tranquilidad incluso a ese sector donde ustedes fue allá a Pucone, Cristian, y que desgraciadamente en ese momento estaban bastante congojados por la falta de energía eléctrica. Exacto. Estaban bien complejos, insistimos. Llevan cinco o seis días sin servicio. Y además, y lo que más siente la gente es que está pagando por la luz. No es que estén, no sé, colgados o que le estén realizando un favor. Se le está pagando mensualmente por un servicio y en esta oportunidad la reposición tardó varios días, ¿no? Y eso es lo que además molesta a la gente. Bueno, tenemos claros ejemplos en la comuna de Saavedra y la costa en general que sufre producto de la condición detendido. No es de la CGE, es de Frontel, pero que tienen semanalmente cortes y que ya la gente está muy aburrida de todo eso, ¿eh? Sí. Y mire, Miguel Ángel, usted hace un ratito atrás estaba comentando algo de lo que va a ocurrir mañana y como casi dando el panorama, ¿no? Deportivo, también se pueden hacer PCR, decía usted. No solamente el tema de la vacunación, para salir de la duda. Sigue acá en la Plaza Aníbal Pinto el camioncito, la clínica dental oftalmológica que en esta oportunidad está realizando PCR. Sigue por estos lados, están hasta las 14.30 horas aproximadamente, así que le quedan algunos minutos por si usted viaja al centro en un rato más, al centro de Temuco, y quiere salir de la duda, puede hacerlo. Ya no está la demanda que se veía durante el mes de febrero o marzo, ¿se acuerda usted cuando estábamos bastante complicados con los contagios de COVID-19? Ahora hay tiempo, ahora usted lo puede hacer, si quiere salir de la duda, tema de prevención, lo que usted quiera. Puede venir sin inconvenientes, hasta acá está la Plaza Aníbal Pinto, realizarse el PCR sin inconvenientes y además gratis. Buen dato, excelente dato. Oiga, un amigo suyo, Jorge Pinoza, me dice, hola, buenas tardes, Ufro. Los morenos de la cumbia, con mi amigo Luis Quintrileo, con los timbales, que tengan excelente fin de semana, dice que es más de una oportunidad. Lo ha visto usted como baila la cumbia, pero que es un verdadero espectáculo. Uy, que a Miguel Ángel no sabe nada. Yo con los mundiales de Corbea, así, a puro hombrito. Eso es, eso es. Ya, Cristian, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Que estés muy bien.